Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todos los de acá... ¿Cómo estás Cristian? Bien, cansado un poco, una semana de mucho movimiento, pero bien y contento con todo lo que está pasando con respecto, bueno, a 300 libres, entre Giles, todo el show al auto que lo despertamos después de una siesta muy larga y realmente recontra conforme como estuvo. ¿Cómo se despertó, no? ¿Cómo no? Tenía ganas de salir. Impresionante, aparte decía con Mati recién, no salió ese tiro este... ¡oh, la tenés ahí! No salió ese tiro, pero era el que menos patinaba, ¿eh? Hubiera salido un hermoso tiempo, por lo menos para la pista esta que es nueva y no estábamos andando en los tiempos que por ahí veníamos hablando, ¿no? No, no, tal cual, lo sorprendí un poco porque fue un efecto raro que tuvo porque veníamos patinando y Fer, bueno, venía saliendo de la mejor forma que se le daba y en un momento mordió y cuando mordió salió y salió y así le pasó a muchos de los que estaban compitiendo ese tiro, ¿no? y se te mueve el auto, dos números... ¡ah, ya está! Le estaba empezando a gustar, por suerte, venía bien, venía bien pero no, el auto va que estamos recontrafelidos, ¿verdad que sí? Y ni hablar, ¿no? Imagino que no debe haber gente que no esté recontrafelido con todo esto ¡Ja, ja, ja! ¡No imagino! Te llenas de emoción, te da mucha alegría porque estuvimos cuatro años y con el auto parado nosotros, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero estaba el auto cargado en el camión para salir a Brasil iba a correr a Brasil y explotó la pandemia, dijeron de acá no sale nadie, se queda todo quieto y chao ahí se paró todo y en ese momento hubo que aprovechar que nadie salía, todos quedaban en su casa y Fernando decidió actualizar la suspensión porque nosotros veníamos corriendo con elástico Impresionante, ese gordo es terrible, mira Claro, y bueno, justo él también se da con el Mustang, con el Mach 1 y aprovechábamos y los fines de semana íbamos a trabajar en el depósito mío y bueno, metimos los dos coches ahí y nada, lo agarró, le hizo toda la transformación del atribuente y mientras también hacíamos el auto de él y nada, íbamos los sábados a meterle mano, por eso nos llevó mucho tiempo y en el medio, Fernando después también tiene la mudanza de taller, que cambiaron un montón de cosas Sí, qué lindo lugar pero bueno, lo fuimos llevando como pudimos y pasó el tiempo cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos llegando al final, lo armamos y la verdad que no hubo... es un auto que nunca nos da tregua para probarlo siempre lo tiramos Siempre la tiramos por el cuello Siempre la tiramos por el cuello Siempre la tiramos por el cuello ¡Qué lindo! Me dice el gordo que joco como me dicen joco me dice vamos a Will le digo, dejate de joder boludo, no lo probó vamos y fue y metió 597 hace el año 2019 y esta vez lo mismo le digo, tuvimos que pasar por un montón de obstáculos del auto yo te digo que hacía 597 pero en el gal si salía el tiro es asombroso, la verdad que sí pero bueno, con este auto tenemos eso nunca nos dio el rango de decir vamos a agarrar un día a probar a ver qué hace no, siempre vamos crudos van directamente a poner el cuello bueno, igual también hay que descontar que Fer es un gran piloto más allá de ser un... un gran preparador no sé si gran, ya me parece que es más que eso también porque ya entra en el rango de los tipos especiales es un creador de autos es un creador que a través es un experto me parece manejable ya no sabe dónde es el cambio, dónde salir, dónde hace todo pero vos como mecánico por ahí entendés lo que yo pienso yo creo que cuando ponen las primeras ve como las roditas van dando vueltas al hacer el cronaje todo todo tiene todo ahí yo creo que está dentro del motor y la caja cuando está manejando entonces lo digo sanamente, hay muchos grandes pilotos pero maneja Fernando y los cambios son de otra manera el coche va de otra manera, el ruido de otra manera yo creo, o sea, más allá de ser una excelente persona yo creo que Fernando es un distinto porque el tipo no sólo que crea estos cañonazos que nos regala todas las fechas para que veamos sino que cuando se sube te clava el tiempo que el tipo quiere clavar o sea, es un tipo distinto, es nada, el uno lo tiene que estar cómodo con el auto cuando el auto está lo pone en la pista, si no no lo lleva por eso lo pusieron Messi por eso digo que lo pusieron Messi por eso le pusieron Messi al grupo pero aparte que se baja de uno y se sube a otro también si, se sube a otro, no importa nada lo que agarra, te agarra el tiempo pero bueno, tampoco digamos que es un auto fácil de manejar yo todavía nunca tuve tiempo de probarlo lo quiero manejar pero no me voy a subir a una fecha del grave no, no, no yo creo que la Ford, porque claro, no, estabas hablando de subirte un misil estabas hablando de subirte al Falcon más rápido a la Argentina así porque sí, pero no más rápido porque es por un poco estamos hablando que hay un par de Falcons que te pueden correr ¿cuánto? ¿cuatro? ¿cinco? no Falcon, todos los demás no es algo que te vas a subir y lo vas a acelerar pero por ahí en el equipo como hicieron con el otro Falquito el cremita lo bajas un poco, te vas adecuando sí, Héctor también está Héctor Angotti corre desde la primer carrera de 300 libros desde el primer campeonato siempre arriba del Quarters que es el mismo auto que ya no es el mismo auto, mira lo que es Héctor también surgió por adaptación no, pero claro, claro, aparte no tenés ganas de hacer unas boludes con eso es entendible, pero bueno estaría buenísimo la verdad que estaría buenísimo yo disfruto mucho... en un evento realmente importante en el auto lo ponemos en la pista no es momento para que yo me suba para el anqueado no, claro, no, totalmente pero totalmente bueno, pero aunque sean las pruebas libres hacelo porque si no no te vas a subir nunca no, no, hay que ir por ahí acomodando con tiempo lo importante es que el auto está qué misil cómo llegaste a comprar esto cómo llegaste hermano quiero esto porque no es el único que tenés tenés unos cuantos cañones lindos nada, vamos a contarles un poco por ahí no saben yo vi fotos de ese galpón que vos decís que estuviste trabajando tenés para trabajar un rato y largo si tengo un par de niños mimados ahí adentro pero este fue el que más trabajo llevó este es terrible pero esto tiene... por ahí la gente no sé si recuerda el armado esto lo mirás de abajo tiene los tornillos cromados la barra cromada es un auto que está para cualquier exposición del mundo y te esclava en el detalle detalle, tal cual, acá lo dice el primo vos sabés que era un auto que yo lo armé dos veces en realidad en la parte estética porque la primera etapa de este auto por allá por los 80 era de un amigo mío que falleció por supuesto después yo me quedé con el auto si lo compré a la familia pero este auto exponía en auto show en la ruralidad muchas veces porque era el falco mejor presentado pero bueno, no era de carrera tenía una preparación pero nada que ver con el retinador con lo cual cuando con Fernando decidimos armarlo fue más trabajo que armar un coche de calle porque hubo que revertir todo para atrás o sea, tuvimos que desnudarlo todo y empezar de vuelta porque tenía jaula tenía gestión tenía... hubo que sacar toda la mierda cuando van a ir pronto iba a empezar de ser y bueno, lo desarrollamos Eduardo tiró los planos midió todo y dijo vamos con esto esto y esto y yo le dije mira, vamos a armar un auto pero el día que armemos vamos a armar algo distinto y yo le apunté mucho a la parte estética y que sea un auto que tenga un quiebre con respecto a lo que se venía viendo porque los autos hoy están todos recontra bien presentados pero antes no estaban necesitados no la gente corría con un auto con impresión con masilla y yo le digo vamos a armar un auto lindo y fue eso fue una lucha que tuve fue una lucha me decían que estaba loco y porque gastaba más plata en el motor que en estética no era buena la estética claro, bueno pero yo tenía en el reglamento si te faltaban cosas cromadas no podías mostrar el motor así de corta me odiaban me odiaban pero bueno fue en ese transcurso del 2000 en que para preparar un auto levantabas un poquito el capó de detrás y ya estábamos el escape vacío y de ahí a la exposición también pero bueno nada estamos en otra época evidentemente y bueno el Grison está ahí impresionante y eso marcó un poco el tema que es un auto bien presentado Fernando la verdad que creó mecánicamente un motor una caja una suspensión tremenda y el problema era que con elástico nosotros lo metimos un tiempazo ya en el 2019 y de ahí el tema que arriba había que llevarlo lo llevaba solo él no era bueno entonces dijo bueno basta vamos regalando mucho arriba vamos con la colgante y bueno desarrolló todo la colgante y yo me ocupé de hacerle la pintura enchaparlo viste y nada fuimos el otro día a la fecha tuya con el auto lo bajamos del camión y que sea lo que Dios quiera y yo con el resultado una pista complicada el gordo el grudo ya sabe como es es así de hecho entre todos los patinadores fue el que el que menos patinó en un momento calculo también que pudiendo sacarle un poquito más de potencia que los turbos que hay un límite que no le pueden sacar más nada ¿no? este pero bueno la pista no es la pista que que vamos a tener es esta pista de invierno en un día extremadamente frío porque fue hasta ahora el día más frío del año ¿no? en un momento mordió sí había que llevarlo la verdad que sí y lo bueno de esto es que que por el medio pasamos con un montón de obstáculos para llegar ahí pasaron cosas un auto tuvo cuatro años parado cuando lo vas a poner en marcha hay pérdidas hay mangueras que transpiran hay pérdidas de aceite y voy a corregir un montón de cosas para poder estar en la fecha pero bueno gracias a Dios y a la buena voluntad de Fernando y los chicos que han trabajado un montón se llegó y bueno ahora vamos a ir un poquito más prolijo si lo quieres 23 vamos a estar ahí firmes bueno buenísimo buenísimo porque nada todos estamos esperando el tiempo porque con esa patinada estábamos para hacer seis cortitos menos así que nada lo lo que creemos que que va a salir y bueno nada sabemos que este el gordo no se va a quedar quieto no no lo va a dejar tranquilo a Grison hasta que haga lo que tiene que hacer y bueno va a salir yo se lo tenía que llevar y no pude te lo mando a buscar y lo que pasa que ahora quedo un poco oh es un viaje yo fui con la con la Fiorino puse gas nasta nasta gas nos llegaban un lugar fue como una aventura la próxima me llevo el colchón no bueno que hermoso lugar Disneylandia Disney si lo mandas al spa Crison ahí o no al gimnasio está con todos los musculos eso igual es un rato te digo que si agarras mira que suces la autopista en 25 o 30 minutos te salís tranquilo pero bueno tengo que ir mañana seguramente voy a estar con él ahí y acomodándolo para sí porque los días pasan los días pasan la fecha se viene sí sí pero bueno no estaba tan lejos de hecho yo creo que lo tiene que tocar así decirle bueno por favor primo podes decir que vos no quisiste sentarte en el sillón porque me están retando en el vivo porque no te sentamos en el sillón porque no me quería sentir solo yo no quería me quería sentirme más acompañado que evitante el meme viste que le hicieron el amor que le el aplaudidor acá Juan sí nada Juan Lagos me pide que por favor le agradezca a Ale Félix por las palabras que dijo sobre él en la nota anterior así que gracias Ale Félix por las palabras que le dedicaste a Juan Juan el tiro ya va a salir Juancito todos estábamos esperando el sillón acá tenemos un mensaje para Cristian dice J.P.L. no te olvides de tus amigos de Lugano ahora que tenés el Falcon más rápido acordate que andábamos en el Forá esa te mandaron al frente ¿no? estamos bien estamos grandes no me olvido si son las corristas mías cada vez que voy a una fecha vienen como 8 o 9 de ellos y Fernando dice que son las porristas mías si por acá decía algo lo perdí el mensaje pero decía algo de las porristas las porristas si vas porristas mirá vos no lo encuentro pero si no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil no es una banda divina pero bravo es bueno que queda adentro bravo si es el Teatro Colom pero el vestuario es el Teatro Colom es el Teatro Colom es el Teatro Colom a mí me parece que a Fernando ustedes lo tienen capturado porque yo sé mucho que no lo veo y como son mayoría de Ford me lo van capturando a los pero este si bravo ese equipo eh que pero bueno que realmente son todos buenos son todos de primera aparte lo disfrutan los viajes eh este nada son todas experiencias te ayudan que está bueno eh y hablar los boxes en el Calves son el TC son un cago de risa y adentro pasa de todo no no la verdad que sí y eso es primero te digo que en 300 libros si vos lo miras en general yo creo que entre toda la gente que se hacen un Ford un Chevrolet un Torino a alguien le falta algo y el que le pueda dar una buena se la da si no importa nada estamos más allá de los autos me parece va estamos más para que no los fiernes que los autos un otro día no me acuerdo quién rompió y otro fue estamos hablando Ford Chevrolet ¿no? que podría haber alguna y se le dio lo que necesitaba lo ayudó pudo salir a no me acuerdo los nombres y no quiero decir cualquier cosa pero claro no muy bien eso es bueno eso es lindo y aparte que bueno el estilón porque es el alambrado para otro lado sí tal cual tal cual tal cual si Jorge me está retando porque no te sentamos en el sillón pero ahí mostramos el el micrófono de Elvis ahí está pero si el sillón está vacío hoy lo que lo que nosotros trasladamos es lo que lo que vivimos en el Galvez esa fiesta en los boxes y nada ese cariño que nos tenemos porque somos como un club lo que pasa que ahora hemos crecido más no lo entenderías ahora somos ahora lo entendés ahora lo entendés ahora lo entendés yo lo reconocí no lo entenderías pero es que de verdad funcionamos así o sea decimos somos familia y yo creo que en el fondo somos todos ahora somos más grandes ¿no? una familia bastante más grande va creciendo pero es eso la esencia de 300 es eso Diego dice 300 es una exposición en movimiento si de ahí arrancamos salimos de las exposiciones pero la verdad que las exposiciones que teníamos no teníamos autos como Grissón está para cualquier exposición es para romperle a todas preguntarle mirá que estaba el Celestino vos conocés autos de exposición pero como de Grissón este nada era cada vez hay más autos buen presentado el auto como de Grissón ni hablar viste lo que son yo cuando yo yo cuando empecé a soñar con 300 libres siempre soñé con autos lindos porque generalmente nosotros los locos de los coches sonemos con autos lindos Jorge Berretti dice que no te olvides que Gautier viene de otro palo no no pero bueno Jorge se ha aprendido está bien de la motita y de los cuatri está aprendiendo y estamos dando los primeros pasos pero creo que bueno nada nunca imaginé que iban a ser estos autos tan lindos mirá estamos hablando de autos lindos aparece Lucafort está el link de Toledo que ya tiene su verde eh ahí tenés un nuevo debutante epa epa el 23 rubito que lindo pero bueno Martín Gómez se le pudo dedicar el tiempo también y estaba la gente me acuerdo que sobre el auto trabajó Tardil en la pintura trabajaron en la chapa trabajaron Tarditi ¿como? Tarditi dijiste? Tardile Tardile Jorge Tardile me ayudó con las líneas del auto mamá me gustó a partir de los pintes eh los chicos de Chico del Carquer de allá de Martínez no no fuimos por el camino de hacer las cosas lo mejor de lo mejor y fuimos a ponerle lo mejorcito para que quede bien presentado y después cuidarlo viste dentro de lo que se pueda nada no bloquearlo tener cuidado con un montón de cosas y bueno fue un compendio de hacer una carrocería linda que sea eficiente con una suspensión bastante buena una buena transmisión y un motorcito que tira bien un motorcito un motorcito un motorcito sí está pasando riqueza está pasando riqueza lo tiene que descomprimir todo para pelear la once ¿entendés? no porque a lo que voy que vos pensás que nosotros podríamos poner B8 Biturbo no estamos con el Falcon 6 cilindros que es el Block que yo no sé Fernando que carajo hizo pero es el Block que está haciendo este auto el año 78 y él si me está viendo no te deja mentir tiene tres bielazos no mirá ese es el Block de ese auto te digo es un motor que ya hoy con las cosas que hay está mucho más actualizado por supuesto pero no estamos recontra contentos con lo que ando y esas cosas que hace el gordo que le mete esa magia y bueno es único la autoridad es único sí volvamos de vuelta que también el tipo no está concentrado directamente para alargar con ese auto y correr con ese auto porque fue la hormiga fue la hormiga fue la hormiga la cantidad de auto que lleva tiene que estar un poco en cada uno también no es que está directamente que va el tipo concentrado a subirse y manejar ese auto a eso me refiero con que Fernando es un tipo es un tipo distinto la hormiga también creo que debutaba en esa fecha la hormiga también lo queríamos sentar en el sillón a la hormiga pero hoy estaba complicado tenía laburo también sí la niega no quiere igual también trabaja por teléfono y aparte tiene la nena la nena más grande enferma que es la que lo sigue a todos lados con el tema de las picadas pero estaba con laringitis la semana pasada la otra ahora la otra nena bueno se complica viste en estas fechas es más o menos así pero bueno lo que tiene es eso que el tipo no está directamente cien por cien puesto al auto para concentrarte no no acá jorge jubes de locos por el óvalo nos dice que es un misilazo el grisón me duda yo que yo muchas gracias la verdad gracias jorge pero igualmente prepárense porque están viniendo los misiles que bueno nos vamos a divertir nos vamos a divertir no tengo duda a hugo vasquez que también es una bestia está dando vueltas angoti que tenemos me parece que es el jaquemace del galbe si si está el kobe está está terrible el kobe está el kobe está con la mano larga pero bueno nada una alegría que lo esté disfrutando y por eso también estaría bueno que el grisón haga lo que tiene que hacer y después con otro líquido el gordo sabrá como como calmarlo un poco y también que vos estés ahí arriba dándole en la once en la diez no es poco no es poco en un momento cuando el gordo me entrene un poquito me sube te lo palanqueo y lo acelero todo eh no tengo duda el 23 el 23 empieza en el prueba libre no no pero está puesto para otra cosa dejalo que haga lo bien lo que el gordo quiere tener hoy arriba en el coso yo sé cómo es Fernando ve este auto y a él le encanta subirse y manejarlo se posesiona y allá es pero si la alegría la tenemos porque es mucho sacrificio atrás de un auto de carrera no al grisón cualquier auto yo siempre lo repito si todos hay muchísimo esfuerzo hay muchísimas horas de sueño hay muchísima inversión vas tres metros para adelante y volvés ocho para atrás tenés que empezar de vuelta a veces te angustia la situación de decir otra vez bueno otra vez o sea es una familia que te empuja a ver pasan cosas sí sí tal cual aparte también son horas que le sacas a tu familia por estar atrás del auto a mí me apoya a ver me compro un departamento es casi auto no te apoyan te bancan mis hijos tengo el más chiquito mío que es ese agarrate en acero ese va a ir a correr todos los días ese es insoportable fanático fanático y bueno nada vos también tenés la culpa me parece acá primo te dicen que le aflojes al 100 porque no vas a entrar en el BM nada más estamos bien estamos prolijitos estamos prolijitos bueno estamos es eso la realidad te llena cuando vas a decir nadie sabe lo que pasa uno para poner un bicho de esto en pista realmente que no lo hago yo solo lo vuelvo a repetir hay un montón de gente atrás mío que me apoya que me empuje que me ayude no no olvidate es que 300 no somos nada más que la familia que se ve y aparte también un montón de gente que labura como los que hicieron gran parte del Grisón que vos los nombrabas después los vas a nombrar mejoran más al final este con más detalle porque hay que nombrar a la gente que labura bien este y a la que da la mano y a la que participa bueno somos muchísima gente que labura para esto y de esto en toda la clase de auto en toda la clase de auto hay mucha gente que labura sobre el auto las horas que se lleva el tiempo que lleva como decías vos el tiempo que dejás de estar con la familia para meterle hora al auto al sacrificio a veces dicen que no somos fútbol claro no somos fútbol promovemos muchísimo más que el fútbol por abajo del mismo automovilismo a eso me refiero no imagínate si estaríamos con el fútbol compraríamos una pelote jugaríamos 22 está igual estaríamos todos ricos multimillonarios estaríamos barros claro seríamos otro país no seríamos noruega acá te dice walter del canal de todos que el micrófono le jugó una mala pasada en la nota de la fecha pasada pero que la próxima hace otra que mil gracias por tu buena onda realmente lo que decía antes salimos al interior cuando vamos al interior con el auto está dentro de una cuchabola por ahí porque la máquina hace el esfuerzo y todo de una cuchabola por ahí pero el chico me dice mi casa a ver por el auto le digo algo si algo se escuchó algo se escuchó malo yo estoy escuchando malo esperá dame un minuto no escuché no entendí nada ahí está ahí está a ver Cristian hola Fabi ¿cómo estás? Buena ¿cómo estás Cris? bien querido bien están en otro programa ¿dónde fuimos? ¿a dónde están? ¿dónde están? vengan acá vengan buenas noches buenas noches ah está Fabi escucho voces el amigo camarola ¿cómo andamos? buenas noches gente tanto tiempo ¿cómo andas Fabi? andamos todos tranquilos estamos mirando acá estábamos hablando con el amigo Cristian este nada de Crisón ¿de qué podemos hablar? Mati ¿cómo estás? muy bien y hoy cambiamos a Murdo por el primo de Marce también perfecto ¿qué decías Cristian? a ver ahí está no te decía que por ahí en el interior cuando vamos uno no le da bola porque es una máquina que vive forzándose para el auto pero te aparece un chico y te dice ¿me puedo sacar una foto por el lado del auto? y vos le decís no subite en serio subite claro se ponen a llorar la emoción realmente más la gente de afuera que es muy respetuosa no nos damos cuenta la gente de afuera es muy respetuosa es muy apasionada y aparte respetuosa también sí muy agradecida de que uno porque uno vaya y quiera que no ellos están muy contentos de que uno vaya de que uno participe presentado el hincha de Ford por el Ford el Chevrolet por el Chevrolet sí tal cual entonces lo valorás cuando te pasa y decís bueno mirá parece que no pero como la gente te viene siguiendo y de hecho por eso llenas los lugares donde vas se llena de hecho las carreras que nosotros hicimos con 300 afuera se llenaron todas este porque la gente afuera lo vive de otra manera y por ahí no lo tiene frecuentemente como el que está acá dice no voy la semana que viene voy la otra tiene otras oportunidades pero yo veo la gente cuando están los boxes ve tu auto y que de golpe tu auto haga brrrm y salga a la pista y y claro imaginate desde una exposición que uno está acostumbrado a verlo así ir soñando como el ruido que haría a verlo quemar en una pista directamente o meter un tiempazo como hace tu auto es un paso increíble y estamos hablando de de muchos autos ¿no? si bien el tuyo es una de las joyas pero hay un montón de autos que están a un nivel increíble y hay muchos podemos nombrar un montón y gracias a Dios la categoría también arranca para ese lado que también tan lindo este y bueno nada eso para mí es un orgullo personal porque yo yo hago 5.50 cuando tengo una fecha como la que tuvimos el otro día no sé si me entendés yo como organizador ¿no? yo como yo manejo esta parte como organizadores llevar 300 libres a lograr lo que lográs vos te diste cuenta que también está bueno que lo sepas ponés el galbe de sombrero y no es fácil hacer eso y gracias a Dios estamos teniendo buena acogida porque la gente nos acompaña el día estaba muy muy frío buena locura mucha gente vino a pasar el clima no tenemos que olvidarnos que vivimos en un mundo un país en crisis estamos en una crisis económica social y gracias a Dios la verdad y ya que sacaron este tema la verdad que sí un gracias gigante para toda esa gente que vino la fecha pasada porque había que estar bien loco ese día para estar en el Galvez con el frío que hacía y y se han quedado hasta lo último veían mucha gente sí y Fabi casi congelado ahí porque el café nunca le llegó así que nada gracias totales a todos los que estuvieron ahí nunca imaginé que podía ser más frío que en Wilde la verdad que nunca había imaginado que podía ser más frío bueno el domingo hizo más frío ya no vení fechas mejores ya no vení fechas mejores no ni hablar así todo fue la mejor fecha que hicimos hasta ahora de 300 libres en 19 años casi para 20 en cuanto a autos calidad de autos ni hablar de la calidad del lugar no es el mejor escenario que podemos tener corremos en directo para todo el mundo y de cosas locas que no tienen nada que ver casi se casan en pista o sea aparte Cristian si la fecha anterior tuvimos lo de la moto para nosotros que estábamos acostumbrados al en directo o al en vivo oye vos decís che donde estás estoy acá en el galven mirame estoy acá en youtube y pongan y donde esté en España en donde esté o sea que todo el país nos está viendo el otro día gente que no puede llegar si me llamaron al toque hoy tiene la posibilidad de poder mirarlo por el stream el otro día apenas sacaron la pantalla que se corta la transmisión me mandaron un mensaje que pasa que no se ve bueno yo esto se le dije que vayan al canal de toque seguía había 20 personas juntos en una casa no recuerdo si eran en cheque o en misiones mirando el streaming por eso pasa eso y eso realmente es mágico todavía no estamos teniendo el porque todavía no explotamos pero llegado más a fin de año cuando empiece el clima lindo eh nada todavía todavía nos queda nos quedan los números para bajar pero la verdad es que el streaming yo estoy muy contento porque apenas terminó el streaming había 19.000 visualización había 19.000 personas que nos estaban viendo en directo que no estaban en el autódromo eso no no porque aparte también te repito tanto Andotti el hormiga yo que somos gente grande eh yo soy criado en ese barrio ahí a 13 cuadras claro vos sos de acá como si un criado mío osea que mamé fierro de chiquito eh desde que yo era chico que no veía que Galvez tenía tanta los viernes por lo menos en las picadas de aquella época desbordaba si y ahora está pasando lo mismo se está completando mucho y está bueno gracias a Dios lograr eso es un trabajo de ustedes que la verdad es para felicitarlo y está re bueno que lo digas que nada un tipo como vos que lo tiene de experiencia como también sabes que me lo repite otro vecino tuyo el Turco Ale este que el Turco me vino el 25 de mayo y me dijo Marce yo en una fecha de picada nunca había visto el pique el autódromo así de lleno tanta gente este y eso para mí es palabra santa porque él está desde los 12 años ya dentro este este y la pera del 80 del 90 acerquita porque escucha todo claro este también tenemos el otro Daniel González también está ahí con el 400 blanco que está también Timi Yeska que los hace volar vieja escuela a los este a los autos un icono del lugar andaba siempre con los chicos del Sonda con los chicos lo conozco hace un montón de años igual yo creo yo creo que antes eh poníamos las cosas y hoy armamos es distinto eh yo creo que en el 2000 poníamos teníamos todo pero estaba todo como puesto ¿no? ahora estoy por ir con lo mismo armado estás haciendo 9 segundos viste Marce nos quedan 7 minutos vamos que Cristian agradece bueno se me fue se nos fue el programa y mira se nos congeló Fabi pensó en el frio del otro día ah ahí no estaba por decir ahí no estaba por decir Fabi estoy escuchando estoy escuchando no me deja de este embocado ¿qué querés que diga? Cris consulta ¿están para el 23? tiene un minuto para si, si vamos a ir el 23 con el Grisón perfecto me están preguntando todo el mundo en las redes me pregunta va Grisón de vuelta vuelve, vuelve, vuelve gracias quedamos todos vamos por la revancha muchas manijas no pudieron ir mucha gente no pudo ir por el frio todos con los chicos no podían ir y querían conocer el auto y bueno de hecho éramos casi todos hombres no había chicos ni mujeres hasta ahora que están dando no lo vamos a parar muy bien bien hay que disfrutarlo es el momento de disfrutarlo porque el auto está y está en su punto justo porque por ahí después ya vuelves a enloquecer y quieras otra cosa que es lo que decías recién de otros motores otras mecánicas pero hoy está en su punto justo y hay que disfrutarlo disfrutarlo y sacarle todo el provecho a toda ni hablar dejar una raya ahí no ahora tiene que laburar sobre la suspensión nueva un proyecto nuevo y ya está dejalo que la disfrute pobre hombre pero bueno nada gracias a dios tenemos la suerte de poder ver autos como el tuyo y como se está poniendo la libre estamos hablando de un auto de calle lo que parece está hermoso tiene unos pacientes atrás lo viste que hermoso como era esto un cazabobos pero mal ¿no? ya dejo a vos donde lo ven lo conocen pero bueno si lo hicimos la verdad que esperábamos tener que trabajar más pero bueno el gordo se lo acomodó y lo tiramos hizo lo que hizo y bueno ahora le quiero dar una repasada para acomodarlo para el 23 así que si todo va bien si los tiempos nos ayudan vamos a estar ahí vamos seguí seguí y hablemos de quien lo pintó quien te ayudó quien merece ser nombrado y a quien quieras nombrar vos aprovecha todo este tiempo para hacer eso si te olvidas de alguien no pasa nada la próxima no nombras me entendés y decís uuuh se me escapó no importa pero nombremos los que le importan en realidad gracias Marcio por permitirme esto no trabajó como te decía Jorge con la parte chapa pelito en pintura el otro chico también los chicos de estética Jorge ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? mira este otro es Martín pero la verdad que estos chicos ahora no sé dónde están Cardínez no tampoco se retiró no hace más autos bueno pero un loco que le había dejado una línea que parece un vidrio todo derecho todo impecable y nada después tengo que agradecer por supuesto a la familia Pedirós y a mi familia a Sebastián Piccolo a Javier Bonet a todos los chicos que me han ayudado de alguna manera porque esto solo no lo puedo hacer ni yo ni nadie no tal cual me gustó a Piccolo ahí verlo este el regalo el regalo y al pelado Pedirós y a Alberto que bueno es una eminencia el padre de la criatura el padre de la criatura tal cual es el que creó ese monstruo y nada no te olvides de tus porristas se están reclamando que no te olvides de tus porristas desnóbralas las porristas son ingratas vos sabés que las porristas ya eran todas invitadas con mi espalda y todo y le tuvieron miedo al frío y vinieron dos apaaa y bueno lo que pasa es que ya tampoco por ahí estamos fuertes declaraciones señores fuertes declaraciones eh están viejas las porristas ya tienen los ovarios con mi trompa al caló que no hay problema nos vamos a traer de alguna manera cuando le dicen calor viene pero no si los chicos el urano que está siempre firme las veces que le han hecho mate cuando yo trabajaba con el auto todos me decían si cuando realizamos cuando realizamos y digo no estamos trabajando y pero para cuando muchos creían que ya no no lo iban a ver más porque viste siempre preguntaban y siempre Ariel Carone dice estamos viejos dice si y acá Diego Gabriel eh nombró a las porristas estábamos justo en eso pero bueno Adrián se descarta diciendo que estamos viejos yo también opino lo mismo yo de mi ¿no? si son chicos que nos criamos nos criamos dice que lleves el merchandising el 23 que no puede ser que no lleves el merchandising no si igual lo tengo lo que pasa lo tengo en penitencia me han dejado solo ah es para llegar para el merchandising que compren que compren que se la gane igual hay varios pilotos igual hay varios pilotos que tienen su merchandising y ahí está a la venta también y está bueno que la gente pueda acceder a las camisetas y a las cosas que a veces tienen los equipos que tal cual que tenemos gente que es fanática nuestra eso hay que entenderlo que trascendemos un poco más y lo que tenemos también la suerte de estar en 300 es que somos menos entonces lo que nos exponemos es más es más así que nada gracias este Cristian ¿estás todavía así? sí ¿se quedó alguien para nombrar? ¿te quedó algo con ganas? si vos siempre vas a tener este lugar para venir cuando quieras y cuando tengas tiempo te siento en decisión que estaremos ahí en principio te quiero agradecer a vos a Patricia a todos los que permiten que nosotros podamos explayar nuestra pasión lo que sentimos por los fierros y nada que vos sos directamente el que hace que el escenario se active para que nosotros podamos correr y la gente conozca estos autos el sillón para Cristian sí ahí te espera el sillón te esperamos un día en el estudio al sillón la próxima voy y ahora que tengo pelo bueno 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 Cristian muchas gracias un lujo tenerte acá otro más que lujo tenerte con el que son corriendo en el Galvez y nada mostrándole el auto a la gente y y disfrutándolo ¿no? disfrutándolo de esta maravilla que hiciste armar y y bueno nada creo que el 23 Dios quiere el tiempo acompañe hoy nadie había dicho que esto iba a ser de verano así que el clima varía constantemente no tenemos que creernos mucho ¿qué pasó? se está riendo acá la pastra felicitaciones al programa escarpita hasta el maipo no para esa dice Diego Gabriel González tenemos una banda sí sí cuatro boxes usaron el último wow son todo el Teatro Colón ahí adentro no joder yo no quise decir un joder cabarete pero este son tremendos lindo cabaruro o sea mamá qué lindo bueno pero nada está bueno verlos que se diviertan y que estemos así lo único que tenemos que entender es que por ahí ahora somos más y hay gente que todavía no entiende muy bien cómo funciona 300 y tenemos que estar un poco más alertas de lo que estamos acostumbrados a estar relajados pero no quiere decir que haya pasado ahora ni pase algo pero lo quiero aclarar porque se adelantó mucha gente nueva claro tenemos mucha gente nueva te diría que hoy 300 libres está en su mejor momento en pleno crecimiento y te lo está demostrando con el público permanentemente sí sí yo creo que ha llegado el calorcito y bueno ya los autos frecuentemente corriendo no explotó todavía va a ser la fiesta sí la fiesta va a ser algo increíble para 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 fines de campeonato y bueno y tener la posibilidad de armar uno ya el año que viene con con un ficture que sería el sueño que tengo es decir tal y tal tal y tal fecha vamos a correr y nada porque hay mucha gente de afuera que que no puede en 15 días armar el viaje o venir a correr con el auto en un transcurso de tiempo que tiene que por ahí armar y programar el viaje o el pasaje que quiere venir a ver mucha gente de afuera que nos está hoy viendo por por streaming o por este por los vivos que hacemos frecuentemente por las distintas páginas como walter también de canal de todos a quien le mando un abrazo que el viejo es un laburo increíble y sorprendente la verdad así que nada cristiano un abrazo vamos a hablarle dos minutos a fabio vamos a darle pobre fabio que hoy junto que no tenía básquet y le digo bueno conectate que que hablamos un rato y hola le dijeron y si quedaba congelado y te liberamos de paso que que te íbamos a tener un ratito y tuvimos todo el programa también Cristian gracias muchísimas gracias chicos a ustedes por por permitirme estar en línea bueno y me encanta hablarlo con ustedes y contarles un poco como fue todo esto esta locura y bueno vamos a tratar de seguir disfrutándolo disfrutalo así como tiene que ser gracias Marce gracias bueno la próxima te espera el sillón ya sabes el sillón creí para la próxima el sillón gracias al primo no nos necesitamos el sillón porque el primo es como una especie de comentarista lo tuvimos y y y y y y